Una pequeña estela de colores cósmicos Una huella menos y una huella más El helado de las flores de la gravedad Soy materia vibratoria en medio de la inmensidad del agua Busco y emito mi voz Y busco un método práctico floral Una hierba modo uso que contenga la felicidad Funciona en la tierra sustancial Mis ideas crecen y florecen la aranda Hace tiempo que el tiempo ya no tiene lugar En mi realidad Es una noche más en esta ciudad mental Mil millones de centes secos que se borrondando A las orillas de la realidad Parambambá Voy del helado de las leyes de la gravedad del mar Y soy materia vibratoria en medio de la inmensidad del agua En medio de la inmensidad en la ciudad del agua En la ciudad de Marguayor Una pequeña estela de colores cósmicos Una huella menos y una huella más Voy del helado de las leyes de la gravedad Soy materia vibratoria en medio de la inmensidad del agua Busco y emito mi voz Y busco un método práctico floral Una hierba modo uso que contenga la felicidad Funciona en la tierra sustancial Mis ideas crece y florecen la aranda Hace tiempo que el tiempo ya no tiene lugar En mi realidad Soy materia vibratoria en medio de la inmensidad del agua En medio de la inmensidad en la ciudad del agua En la ciudad de Marguayor En la ciudad de Marguayor Ya me equivoqué huele, verga ¡Suscríbete al canal!